Pánico se vivió al interior de una discoteca en Barranquilla por un incendio. Al parecer la emergencia se habría presentado por el uso de una bengala en medio del show de un DJ. Diez personas resultaron afectadas por inhalación de humo. Grace Rodríguez, usted tiene más detalles de este hecho. Daniela, televidentes, buenas tardes. Quiero mostrarles cómo se encuentra a esta hora la fachada que se encontraba con decoración alusiva a la celebración de Halloween. Quedó totalmente destruida. Lo que investigan las autoridades y el cuerpo de bomberos es si este hecho se habría dado en medio de un show que hacía el DJ que animaba la noche y el evento. Él al parecer encendió una luz de bengala y eso habría hecho contacto con un papel decorativo que se encontraba en el techo de esta discoteca. A esta hora permanece el establecimiento totalmente cerrado mientras las autoridades continúan con la investigación. El pánico se apoderó de las personas cuando el humo y el fuego se expandía al interior del establecimiento. ¡Van a eso! ¡Salga! ¡Salga! ¡Van a eso! Así lo relató Elsie, quien en ese momento celebraba el cumpleaños de un familiar al interior de la discoteca. Yo estaba arriba en el segundo piso y apenas vimos la gente subir de que abajo había fuego, que se estaba quemando el techo, todo el mundo comenzó a subir. Empezó a entrarse el humo, la gente subía, bajaba, no podían bajar. Yo me quedé atrapada en las escaleras. Al parecer una bengala utilizada por el DJ que animaba el evento habría ocasionado el incendio como quedó registrado en este video. Que alguien encendió una luz de bengala y empezó el incendio en el techo, que había como cartón o como papel y se encendió todo el techo. El cuerpo de bomberos llegó para evacuar a la totalidad de los asistentes. Cerca de dos horas se presentó caos vehicular por la calle 84, mientras eran evacuados los más de 300 asistentes que se encontraban dentro del establecimiento. Diez personas resultaron afectadas por la inhalación del humo. Estamos con un grupo especial para verificar las causas y la evacuación con tres máquinas de bomberos que llegamos al sitio a las 2 y 30 aproximadamente. Con escaleras manuales comenzamos a evacuar personal que se encontraba en el segundo piso que había evacuado por la parte superior. A esta hora las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer las causas que generaron este incendio. Por esta única puerta fue por donde evacuaron las cerca de 300 personas que se encontraban al interior de esta discoteca. Y lo que está diciendo el cuerpo de bomberos es haciéndole un llamado a las autoridades para que verifiquen quién está regulando el ingreso de la cantidad de personas a estos establecimientos y también qué tipo de planes de evacuación son los que se están manejando en caso de que se presenten este tipo de emergencias. Es la información desde Barranquilla, Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol.